Hola, soy Diana Marcelino. Voy a enseñarles una receta sabrosa y sorprendente que elaboraré junto a mi compañero Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Se trata de un pescado que cocinaremos a la brasa en hojas de plátano con batata y lapas de anaga. Sano y original. Te explico un poquito lo que es el pescado este. Es un pequeño viaje por lo que es la costa de anaga y vamos a utilizar la batata de la zona de Taborno. En este caso estamos utilizando el chernes y aquí lo que hemos hecho es una salmuera al 30% durante tres minutos para que nos coja un punto de sal. ¿Te parece que le metas un poquito de brasa? Pues nada, lo que vamos preparando el chernes, pues aprovechamos y ya vamos haciendo la guarnición. El sabor y la textura que tiene la batata amarilla en boca, la verdad que no tiene que envidiar a ningún tubérculo más. Tenemos esta vinagreta de lápaga, al final no deja de tener un vinagre macho y un aceite y un cilantro picado, recordando a nuestros mojos verdes y al final es un poquito lo que va a acompañar el pescadito.